Todos los días me sorprende más lo que hay aquí en el departamento de Luisa Ministra, en todos los aspectos. Aquí hay artistas espectaculares en todo. Tenemos grandes músicos, pintores, escultores, artesanos, escritores, en todos los aspectos. Una gran creatividad y una gran calidad. Por eso este programa parece tan bonito, porque es un programa que reconoce eso. Generalmente son personas que no pudieron cotizar en el sistema general de pensiones y llegan a su vejez sin saber de qué van a vivir. Eso es agobiante. Por eso este me parece que es un programa espectacular y yo los felicito, felicito al gobierno nacional por este programa. Por supuesto el departamento de Luisa ha sido juicioso. Debo decir que no solo de esta administración, viene siéndolo. Nosotros hemos retomado el tema con mucha fuerza, porque le queremos apostar en serio al tema de la cultura. Muy felices de haber estado hoy junto con la gobernación del Buila, entregando los beneficios económicos periódicos a nuestros artistas, gestores culturales, que en edad avanzada no cumplen los requisitos para pensionarse, pero que el gobierno nacional ha venido implementando este mecanismo de los beneficios económicos periódicos que permiten que puedan llegar a su vejez con un mínimo de ingresos que les garanticen mejores condiciones. Quiero resaltar el gran trabajo del departamento de Ruisa, que ya llegó una inversión de 10.879 millones de pesos, con los cuales ha podido beneficiar 502 gestores culturales y artistas. Y hoy estuvimos haciendo entrega con el señor gobernador de los certificados alrededor de 58 artistas y gestores culturales que han sido beneficiados. Un agradecimiento total al señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, quien está haciendo historia cultural en el departamento de Ruisa y sobre todo en el municipio de Ioporapa. Hoy celebramos en conjunto con la ministra de Cultura, con el viceministro de Cultura y con nuestro equipo de gobierno el beneficio para 18 gestores culturales de nuestro municipio, quienes contarán a partir de este momento con un apoyo económico de por vida. ¿Cuántas personas en su municipio se debieron beneficiar? 18 gestores culturales que han dedicado toda su vida a la promoción, a sembrar, a cultivar todo nuestro arte municipal, hoy serán beneficiados con este apoyo municipal, departamental y nacional.